¡Diablo, señorita! Pero, ¿qué tal Roche? Tilsa Lozano se casó el último viernes 25 de noviembre en una ceremonia íntima en Punta Hermosa Gracias por aceptarme tal cual soy y gracias por hacer de mi vida un mundo más bonito Sin embargo el tonazo se llevó a cabo en una hacienda de Pachacamac junto a son tentación que hizo de las suyas aunque no tanto como Tilsa quien trató de perrear con su esposo algo que al parecer a Jackson no le gustó A ver, a ver, ¿qué pasó? ¿Pero qué pasó, Terco? ¿Acaso no lo viste venir? Pese a este incómodo momento los tortolitos disfrutaron su mega fiesta junto a la agrupación femenina la cual le habría cobrado unos 15 mil soles por hora ni más ni menos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si te vas a dejar ¿Por qué esperaste tanto? Si te amanecí yo te quedo contigo cariño me nada me siento ¡Gracias! Por otro lado, se supo que el vestido de Tilly se compró en Estados Unidos, en la exclusiva tienda Alegrías Bright, y le habría costado de mil a cinco mil dólares. Ah, y ya que hablamos de costos, recordemos que el rancho donde perrió Tilly le habría costado unos diez mil dólares. Ahora entendemos por qué la ex Vengadora le sacó el jugo a su fiesta y sobre todo a la pista de baile. ¡Gracias! ¡Gracias! Entre los invitados más conocidos en este Matri estuvieron el Zorro Supe y la ex Vengadora Maricrís Rubio, Quienes postearon varias historias de este evento Quienes saber, ¿dónde están las personas que se están divirtiendo el día de hoy? ¡Una huya! Y llevando frente a representar Además, llama la atención que Yasmín Pinedo no estuviera presente Teniendo en cuenta que antes eran pinkies ¿Y tú? ¿Qué opinas de todo esto? Si te gustó el video no te olvides de darle manito arriba Suscribirte al canal activando la campanita para hacer al tanto de más información Mi nombre es Silvia y nos vemos en un próximo video